La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol anunció que su primer cargamento directo de crudo ya llegó a Corea del Sur luego de 46 días en Altamar. Esta entrega salió desde el puerto de Coveñas en el mes de julio. Ecopetrol hace su primera venta directa de crudo a Corea del Sur. Un cargamento de un millón de barriles que zarpó de nuestro puerto de Coveñas en el mes de julio y después de 46 días en Altamar llega finalmente a su puerto de destino en Corea del Sur. Una venta que está marcada dentro de la estrategia comercial de la compañía de diversificación de destinos y de clientes con un enfoque muy importante en el mercado asiático. Hace 12 años el 90% de las ventas de exportación llegaban al mercado de los Estados Unidos. Hoy el 49% de nuestras ventas está llegando al mercado asiático. Esto representa un nuevo hito en la compañía que busca diversificar la economía enviando crudo a países asiáticos buscando así nuevos clientes.